Víctor al escenario Bueno, bueno, bueno Aprovechó la oportunidad para que Nuestro gran amigo lo graba en la cámara Así que se va a ver bien padre que salgan en el video Porque van a salir todos en el video de Víctor Que vamos a grabar esta canción en vivo, en directo Y eso se llama My Way My Way Maestro Bueno, pues vamos a A cantar esta canción en En tres idiomas La vamos a empezar en ruso Luego la cantamos en inglés Y la terminamos en español Casualmente hay un cantante ruso Que era muy famoso Se llamaba Yusif Capzón Que acaba de morir hace tres semanas Que era el que hizo famoso Esta canción Hizo famosa esta canción en Rusia Pero los rusos no la conocían Y le echaban fuego al gringo Y vamos a ver Cuando usted me diga Adelanto maestro ¡Eso es una canción bien! Caratak Voy a hacer Y aốn Y a todas Salo Y a ¡Eso es una canción a nos van! Mujer púl, maja sudba, ljubov, draga, isom jebi. Mujer púl, što vi prajda, isom jebi kóz, isom šel jebi. Mujer púl, što vi prajda, isom jebi kóz, isom jebi kóz, isom jebi kóz, isom jebi kóz, isom jebi kóz. Mujer púl, što vi prajda, isom jebi kóz, isom jebi kóz, isom jebi kóz. Mujer púl, što vi prajda, isom jebi kóz. Mujer púl, što vi prajda, Mujer púl, što vi prajda, isom jebi kóz. Mujer púl, što vi prajda, isom jebi kóz. Mujer púl, što vi prajda, isom jebi kóz. Mujer púl, što vi prajda. Mujer púl, što vi prajda, isom jebi kóz. 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 Yes, it was my way That's it, thank you very much, very nice Matthew, Rudy Rutia, hugs to everyone